Sobre la mayoría de mis experiencias humanas, que me han representado más de 65 años de estar pintando, les digo a través de mi país, al que amo y de cual me duelo muchas veces. Porque ustedes saben que México no es jauja, no es florecitas nada más, no son ventanitas con rejitas y bugambillas, sino es un campo enorme, son montañas, ríos, desiertos, árboles, toda una serie de elementos que lo constituyen, que hacen nuestro entorno, nuestro baritario. Sí. 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 Esa. Sí. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video